Ok, hermanos, vamos a empezar, hermanos, con un nuevo estudio, ¿verdad? Recuerden que estuvimos, ¿verdad?, la semana pasada hablando de por qué ser fiel a la iglesia, ¿verdad? Tuvimos algunos temas de que era, pues, para adorar a Dios y también para seguir aprendiendo, ¿verdad? Y, pues, porque también a Dios le agrada, ¿verdad?, que nosotros estemos en la iglesia. Y también, ¿verdad?, porque debemos de asistir a la iglesia para servirle a Dios. Este es el tema que estuvimos hablando, hermanos, pero ahora vamos a entrar con un tema nuevo. Y ahora se va a estar hablando, hermanos, de el amor al prójimo. Este es el estudio de esta, de hoy. Y, pues, este, vamos a, vamos a empezar, hermanos, con un versículo allí en la Biblia, en Lucas. En la Biblia, hermanos, Lucas 10, 37. Lucas 10, 37, hermanos, ahí la Biblia nos dice, Él dijo, el que usó, el que usó de misericordia con él, Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ok, pues, de esto es de lo que vamos a estar hablando, hermanos. De, ya sabemos mucho, hermanos, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. De cómo él, hermanos, anduvo en su vida cuando estaba aquí. Y el trabajo de Jesús, hermanos, era servir, ¿verdad? Él era a lo que venía a estar sirviendo y, pues, entendemos todo esto, ¿verdad? Aquí en la introducción, hermanos, nos dice, Mientras el Señor estuvo en sus ministerios terrenales, Dijo que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. En este día estaremos viendo cómo andamos en este tema. Dice ahí, hermanos, empezando, Dice que no dejemos de recordar la importancia de lo que es este tema, ¿verdad? De el amor al prójimo. Y empezamos ahí, hermanos, mirando cómo Jesús, ¿verdad? Nos menciona en su palabra parte de todo lo que él hizo. Y podemos mirar también ahí en Marcos, Algunos de los mandamientos de Jesús. Y en Marcos 12, 31, hermanos, ahí podemos mirar, dice la palabra de Dios, dice, Y el segundo es semejante, dice, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, hermanos, pues, Aquí Jesús, mire, nos manda que Nos amemos Igualmente como nos amamos a nosotros mismos. Y es donde se refleja el amor, Es donde podemos mirar el amor de Dios, hermanos, Donde Si nosotros tenemos amor por los demás, pues, Quiere decir, hermanos, que nos amamos a nosotros mismos. Pero si es todo lo contrario, hermanos, pues, Es Va a ser algo difícil. Si nosotros mismos no nos amamos, No nos queremos nosotros mismos, pues, ¿Cómo vamos a A querer o amar a A alguien más? No se va a poder. Pero este es el mensaje de Jesús, hermanos, Que él nos deja. Jesús Lo mencionó como el segundo mandamiento. Y este es lo que nosotros practicamos y hacemos. Y vemos también resultados. Vemos que nos ayuda mucho. Porque, pues, es exactamente, hermanos, Lo que le agrada a Dios. Y eso es, hermanos, lo que Dios quiere que hagamos también. La Biblia también describe, hermanos, que Si no tenemos amor, Nada vamos a hacer. Dice la palabra de Dios allí en Primera de Corintios, ¿Verdad? En Primera de Corintios 3, hermanos, Ahí la palabra de Dios Dice del 1 al 4 Si yo abrace lenguas humanas, dice y angélicas, Y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena, Dice, o símbolo que retiñe. Dice, y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia, Y si tuviese toda la fe De tal manera, dice, Que trasladase los montes Y no tengo amor, Nada soy. Entonces, ahí, hermanos, Hay algo muy importante Que Dios nos habla, ¿Verdad? Y en el 3 también dice, Dice, y si repartiese todos mis bienes, Dice, para dar de comer a los pobres, Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor, De nada me sirve. El amor es sufrido, dice, El amor es benigno, El amor no tiene envidia, El amor no es jantancioso, No se embanece, Y tantas cosas, hermanos, Como el Señor nos habla Y todo esto, hermanos, Es parte de que nos enseña Dios Para que miremos Que sea lo que sea Y haiga lo que haiga, hermanos, De nuestros alrededores Si nosotros no tenemos ese amor Y una humildad Como la tuvo nuestro Señor Jesucristo Pues dice que no somos nada Exactamente, hermanos, Es lo que pasa, Que aprendemos todos los días, ¿Verdad? De cómo nuestro Señor Jesucristo Él vivía su vida Y pues la vivía humildemente Ese es el consejo que Él nos dejó Y que nosotros lo practicamos En este tiempo El mundo, hermanos, Creería que somos discípulos de Cristo Cuando vieran que Nos amamos los unos a los otros Porque era lo que hacían Los discípulos con Cristo, ¿Verdad? Se amaban, Se comían juntos, Andaban juntos Y todas las cosas que hacían, hermanos, Las hacían juntos Y las hacían con amor Y todo eso, hermanos, Pues le salía muy bien a ellos Porque hacían exactamente lo que Nuestro Señor les enseñaba Y qué bueno que ellos, hermanos, Pues vieron todo eso, hermanos, Y ahora nos lo dejaron plasmado Aquí en su palabra Donde nosotros podemos mirar Tantas cosas, ¿Verdad? Que nos dejó aquí en Juan 13, 34, hermanos, Y 35, dice Un mandamiento nuevo os doy, dice Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también, dice, os améis unos a otros En esto, dice, Conocerán todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor Los unos con los otros Entonces, hermanos, El tener amor los unos por los otros Es algo muy importante En nuestras vidas como cristianos que somos Porque, hermanos, Cuando nosotros verdaderamente Hacemos esto que la palabra de Dios Nos está diciendo Lo hacemos Y hay unos resultados excelentes ¿Por qué? Porque estamos haciendo exactamente Lo que a lo que Dios le agrada Y cuando Dios se agrada De algo que nosotros hacemos Entonces, hay algo Muy bonito en nuestra forma de vivir En los resultados Que nosotros tenemos como cristianos Porque se puede mirar, hermanos, El amor de Cristo Y esto es exactamente Lo que nosotros debemos De estar enseñando al mundo ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios Pues, ¿qué tenemos que dar a demostrar? Que somos cristianos Y que nos amamos los unos a los otros Pero no se ve bien, hermanos Cuando nosotros, por ejemplo Andamos este Involucrándonos en cosas Que no tiene nada que ver Con nuestro Dios Y que son cosas del mundo Y que a veces ahí andamos Enredados en ellas Y eso no Pues no le va a agradar a Dios Pues de esto hablamos, hermanos Aquí en estos versículos De que no dejamos de recordar La importancia Del tema del amor al prójimo Y también tenemos Una de que debemos también examinarnos Examinémonos Dice la parábola del buen samaritano En Lucas 10, hermanos 30 Lucas 10 Dice ahí la palabra de Dios, hermanos Respondiendo Jesús dijo Un hombre, dice Descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole Se fueron Dejándole Medio muerto Aconteció Dice que Descendió Un sacerdote Por aquel camino Y viendo Le pasó De largo Así mismo Dice Un levita Llegando cerca De aquel lugar Y viéndole Pasó de largo Pero un samaritano Dice que iba De camino Vino cerca de él Y viéndole Fue movido A misericordia Y acercándose Vendó Sus heridas Echándoles Aceite Y vino Poniéndole En su Cabalgadura Lo llevó Al mesón Y cuidó De él Otro día Al partir Sacó Dos denarios Y los dio Al mesonero Y le dijo Cuida Cuídamele Y todo lo que gastes De más Yo te lo pagaré Cuando regrese ¿Quién pues De estos tres Te parece Que fue El prójimo Del que cayó En manos De los ladrones? Él dijo El que usó De misericordia Con él Entonces Jesús le dijo Ve Y haz tú Lo mismo Pues miren Aquí está Esta parábola Hermanos ¿Cómo ¿Cómo nos ayudaría A nosotros? Y yo quiero Decirles hermanos Que cuando yo Llegué aquí A Ensenada Fue una de las Cosas que vi Y Yo pienso Que hermanos Esas personas Eran personas Del mundo Que cuando uno Se para Por allí Hermanos En la carretera Y no falta Quien llegaba Y preguntaba Que si se nos Se ofrecía algo Y muchas veces Hermanos Esto lo hace La gente del mundo Y nosotros No Nosotros Que deberíamos Que la palabra De Dios Aquí es lo que Nos está enseñando Hermanos Que cuando miremos Algo así Que es donde Debemos de actuar Y eso Me gustó Mucho a mí Hermanos De De esa gente Que se paraba Y sin embargo Una vez Un señor Hermanos Ibanos allá Para Tijuana Y se nos Descompuso La transmisión Del carro Allá Donde estaban Los soldados Por la carretera Libre Bien retirado Hermanos Estaba Y un señor Hermanos Venía de Tijuana Y llegó Se paró Aunque él venía A lo contrario Él se salió Y se paró Preguntarnos Que se nos ofrecía Y ya pues Le platicamos Y ya dijo Ok Dijo Y quieren Algún ride Dijo Que los lleve A algún lado Si Le dijimos Pues llévenos De regreso Y él mismo Hermanos De su corazón Salió Decirnos Nomás Dijo La ven Dijo No les aconsejo Que la dejen aquí Porque No van a encontrar Nada adentro Dijo Lo que voy a hacer Dice Los voy a remolcar Dice Y los voy a llevar Hasta donde están Los soldados Dice Ahí los voy a dejar Dice Y ya les encargamos El carro a ellos Y ya yo me los llevo A ustedes De regreso A encenada Y hermanos Eso Nos 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 dio Algo ¿Verdad? Claro que nosotros Todo el tiempo Pensamos Y decimos Oh no Pues es Dios Ayudándonos A nosotros Sí Pero hermanos Estamos hablando De la conveniencia De esto Nos convino A nosotros Pero ahora Dios estará diciendo Ok ¿Y tú ¿Cuándo Vas a regresar A un favor De estos Así? Es de lo que Se trata De que Así hermanos Como nos ayudan A nosotros También nosotros Debemos de ayudar A los demás El amor Por el prójimo Ese es Y ese Ese señor Hermanos Él no era Cristiano No era Él Era una Persona ¿Verdad? Del mundo Pero Muy Dadivosa Y Nosotros Hermanos Él nos trajo Hasta aquí Porque nosotros Le decíamos Que nos dejara Allá En donde Nosotros Ya podíamos Agarrar El camión Para venirnos Pero no Él dijo Que no Dijo Yo no los puedo Dejar acá Yo los voy a llevar Hasta donde Ustedes viven Díganme Donde viven Nos trajo Hermanos Hasta la puerta De la casa Yo sacaba Un dinero Se lo daba Hermanos Y él dijo No Dijo Yo no lo estoy Dejando por dinero Dice Así está bien No se preocupe Y nos quedamos Esa vez Hermanos Pues Fue un Algo muy Muy hermoso Que pudimos Nosotros notar Y Algunas A veces Nos tocó Mirar eso Hermanos De que Estábamos parados A veces Nomás porque Algo que no era Descompuesto el carro Ni nada de eso Pero pasaba Gente preguntando Que algo Hermanos Que jamás Yo lo había visto En mi vida En los Estados Unidos Hermanos Nadie se para Para preguntarte A ti Allá todos Estás tú Tirado En la carretera Pasan Nomás te Hacen aire Los carros A todo lo que va Pero no se para Y fíjense Aquí es donde Venimos a ver Nosotros eso Aquí en el Senado Que la gente Es muy amorosa La gente Se preocupa Mucho por los demás Y claro Que no son todos ¿Verdad? Pero La mayoría Así lo hacen Y esto es algo Hermanos Que A Dios Le agrada Y que Dios Quiere que también Nosotros Hagamos Eso Como les digo Esa vez Pues nosotros Decimos Dios nos mandó A este Señor Para que nos ayudara Y todo esto Sí Pero es una prueba De que Tú también Tienes que ayudar A alguien más A hacer lo mismo Por los demás Y así es Como debemos De vivir Nuestras vidas Hermanos Entonces Estamos hablando Hermanos De Cómo nos vamos Examinando Nosotros Con la parábola Del Samaritano Pues es así Ayudándonos Los unos A los otros Veamos Las diferentes Actualidades Actitudes Perdón En los personajes De la parábola Para el experto De la ley El hombre Herido Era un asunto Para discutir Para los ladrones El herido Era una persona Que podía Que podían despojar Para los religiosos El herido Era un asunto Que debería De evitarse Para la ley De Moisés Ordenaba A no contaminarse Con un muerto Para el mesonero El herido Era un cliente A quien servir Por dinero Y en el 5 Nos dice Que para el Samaritano El herido Era un ser Humano Valioso Al que había De cuidar Y amar Entonces Si se fijan En todo esto Lo que estuvimos Viendo Uno por uno Tenemos En el número Uno Que Ese Estaba En un asunto De discutir El otro En su mente Estaba En quitarle Lo que trajera Despojarlo De sus pertenencias Y el otro Dice Que era Un religioso Y dice Que era Un herido Y que Su asunto Debería De evitarse Dejarlo allí No acercarse Sabes que No quiero Nada Contigo Entonces El otro Era hermanos Que En la ley Hablaba De que No contaminarse Veda con los muertos Pero Aquí no se estaba Hablando de un muerto Se estaba Hablando de un herido Pero Ya En su mente Cuantas veces No pasa por nuestras Mentes Hermanos Cosas Que nosotros Nos metemos Y no las son Entonces Ahí tenemos Una de ellas Y el otro Era pues Para Que Si se le podía Pagar Por lo que Iba a hacer Pero allí En Verdaderamente Hermanos El samaritano Nos da Esta lección Que Él En su forma De ser humano Tenía Que Ayudarle A él Y hacerlo Como ser humano Que era Y en el 6 Tenemos Para que Para Jesús Dice Todos somos Valiosos E importantes Pues Dios Su vida Por nosotros Ok Entonces Esta parábola Hermanos Nos 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 enseña Algo Muy Muy Grande Que Solamente Nos está Enseñando Algo Para que Nos examinemos Cómo Estamos Nosotros En nuestra Forma de Vivir Cómo Vivimos Nuestras Vidas Si Verdaderamente Estamos Haciendo Algo Hermanos Que a Dios Le agrada Sirviéndole A los Demás Con amor Y Haciéndolo Y haciéndolo Con cariño Hermanos Entonces Esa es La importancia De todo esto Que se nos Enseña Hermanos Que Que debemos De amarnos Los unos A los otros Y Siempre Hermanos Estar Al cuidado Y podemos Saber Hermanos De muchas Cosas Que Aquí se Nos estaba Hablando De Como De No Contaminarse Con el Muerto Ahora El Samaritano Hermanos Pues A A él No le Importó Que es Lo que Estaba Pasando Él Solamente Quiso Ayudarlo Quiso Sanarlo Ahora En tantas Cosas De estas Ustedes Creen Que Dios No estaba Con él Hermanos Para Cuidarlo De cualquier Enfermedad De cualquier Cosa Que hubiera Ahí Allí Estaba Dios Entonces Una de las Cosas Muy importantes Que nosotros Debemos De aprender Es que Dios Va a estar Con nosotros Hermanos En el Momento Que Puedamos Ver Las cosas Muy Difíciles De hacerlas Pero Si Dios Va a estar Con nosotros Hermanos Él Las va A hacer Fácil Y Él Nos va A A A Entender Aquello Que Esté Pasando En ese Momento Entonces La importancia De esto Es que Nosotros Hermanos Estemos Dispuestos Que Haga Disponibilidad De parte De nosotros Para Servir a Los Demás Ayudar a Los Demás En sus Necesidades Ahora Tenemos Ejemplos Muy Grandes De nuestro Señor Jesucristo Como De cuando Nos habla También De cuando Ese animal Es Por ejemplo Cae en un Hoyo No lo vas A ir a sacar En El día De reposo No Él dice Sabes Que yo Lo saco Porque lo Saco Ahora Los de la Ley Pues le echaban En cara Todo eso Porque a ellos No les convenía Igualmente Hermanos Cuando no nos Conviene algo Pues nos Hacemos Los que No Sabemos Los que No Entendemos Y así Lo dejamos Las cosas Ahora No Nos enseña Allí Que Él Exactamente Él Lo iba a sacar Porque era Una necesidad Y estaba Hablando Hermanos No tanto Del animal Sino Del dueño Del Animalito Porque Iba a perder Su animal Entonces Nos Enseña Muchas cosas Nuestro señor Hermanos Y Pues de eso Estamos aprendiendo Cada día ¿Verdad? Ahora Está En que Nosotros Propongamos Por obra Les voy a leer Ahí el del Muertito Dice Jehová dijo A Moisés Habla a los sacerdotes Hijos de Aarón En Levíticos 21 1 Dice Y diles Que no Se Contaminen Por un Por un Muerto En sus Pueblos Ok Tal vez Allí No era Necesario Meter la Ley Pero la Estaban Poniendo Aplicándola Y así Muchas de las Veces La aplicamos También Nosotros Hermanos Tenemos Ahí Hermanos El Versículo 5 8 De Romanos Romanos 5 8 Que nos Dice Ahí Hermanos Más Dios Dice Muestra Su Amor Para Con Nosotros Dice En Que siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Pues Ese es El amor De Nuestro Dios Y es El amor Que Él quiere Que Nosotros Demos A Los Demás Este Pasaje Puede Ayudarnos A Examinar Nuestra Propia Actitud Frente A Las Necesidades De Los Demás También Los Cristianos Deberíamos De Ser Reconocidos Por Nuestro Amor A Dios Y A Los Demás La Evidencia Más Más Palpable De Que Cristo Está En Nosotros Es El Amor Que Tenemos A Él Y Al Pro Está Un Poquito Fuerte Hermanos Pero Pues Es Es La Verdad Por Eso Dice Que Nos Examinemos Nos Examinamos Los Unos A Los Otros Sabemos Cómo Estamos No A mí No Me Gusta Andar Ayudando A La Gente A mí No Me Gusta Andar Haciendo Nada A mí No Me Gusta Nada De Esto Ok Pues Debemos De Hacer Un Cambio En Nuestra Forma De Vivir Porque Esto es Lo que Nos Está Enseñando El Señor Que Cambiemos Nuestra Actitud Que Nos Examinemos Cómo Somos Y si Estamos Mal Ok Vamos a Hacer una Diferencia Porque El amor Hermanos De Cristo Está 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 Que Nos Demos Amor A Los Demás Y En Esto Él Se Va A Estar Fijando En Todo Momento También Hermanos Vamos a Hablar De Que Debemos De Examinar Nos En Nuestras Propias Vidas Como Vivimos Nuestra Vida Como Estamos Nosotros Llevando Nuestra Forma De Vivir Ante Los Demás Pues Vamos A Mirar Algo De Esto Hermanos Segunda De Corintios En El 13 5 Segunda De Corintios Dice La Palabra De Dios Hermanos Examinaos A Vosotros Mismos Si Estáis En La Fe Probaos A Vosotros Mismos Dice O No Os Conocéis A Vosotros Mismos Que Jesucristo Está En Vosotros A Menos Que Estéis Reprobados La Claridad Hermanos Ni Para Qué Buscarle Si Nos Está Hablando De Un Reprobo Aquí Hermanos Es Que Cristo No Está Morando En Nosotros No Hay Jesucristo No Hay Dios En En El Ser Humano Porque El Versículo Lo Entendemos Y Es Claro Nos Examinamos A Nosotros Mimos Decimos Ok Cómo Soy Yo Con Los Demás Soy Una Persona No Agradable Ok Ok Me Estoy Examinando A Mí Mismo Entonces Dice También Hermanos Que Probados Dice A Vosotros Mismos Entonces Tenemos Dos Cosas Que Tenemos Que Hacer Examinarnos Y Probarnos A Nosotros Mismos Si Es Que Verdaderamente Estamos Haciendo El Bien O El Mal Y Hermanos De Esto Tenemos Que Aprender También Porque Pudiera Ser Hermanos Que Que Estemos Fallando En Muchas De Estas Cosas Pero Tenemos Que Aprender A Dar Solución A Los Problemas Ahora También Hermanos Aquí Lo Que Puede Pasar Es Que Somos Salvos Pero Nos Falta Mucho Que Hacer Y Que Acomodar A Nuestra Forma De Vivir Entonces El Cristiano Debe De Aprender En Todo Momento Está Aprendiendo Y Estar Poniendo Por Obra Ok Ahora Estoy Falto En Esto Me Hace Falta Entonces Voy a Hacer Algo Para Yo Estar Ya Bien En Eso También Acomodar Todas Las Cosas Que Nos Vayan Haciendo Falta Hermanos Que Tal Vez Sean Muchas Ok No Importa Dios Dice Que Lo Hagamos Con 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 Paciencia Pero Que Lo Hagamos No Que Nos Quedemos En Estancados Donde Ya Estamos Y Ok Soy Cristiano Aquí Vivo Aquí Estoy Voy A la Iglesia Acudo A la Iglesia Anoche Nos Estuvieron Hablando De Eso De Que No Es No Es Bueno Hermanos Venir De La Casa A La Iglesia Sentarte Escuchar El Mensaje Y Para La Casa Se Acabó Muchos Nos Estuvieron Hablando De Eso Y Cuántas Veces No Nos Han Hablado Es Dios Usando A Los Siervos Hermanos Trayéndonos Ese Mensaje Para Que Nosotros Recapacitemos Ahora Es Algo Hermanos De Cada Uno Por Eso El aviso Aquí Hermanos De Que Nos Examinemos Los Unos A Los Otros Y Que Miremos Cómo Estamos En Nuestra Forma De Vivir Si Es Que Nuestra Forma De Vivir Hermanos Está Siendo Agradable Ante Los Ojos De Dios Que Bueno Sigamos Adelante Aprendiendo Porque No Vamos A Dejar De Aprender Hermanos Vamos A Terminar Esta Vida Y No Vamos A Aprender Yo Cron Y La Mitad De Lo Que Tenemos Que Aprender Así Es De Que Nuestra Perfección Hermanos Va A Llegar El Día Que Ya Estemos Allá En La Presencia De Dios Pero Mientras Que Estemos Aquí Hermanos Vamos A Estar Creciendo Espiritualmente Y Pues Como nos Dice Su Palabra También Ayudando A los Demás Dando Amor Pero Aquí Hermanos Pues Estamos En Un Examen De Nuestras Propias Vidas ¿Cómo Actuamos Ante La Necesidad De Los Demás Estas Son Preguntas Que Nos Deberíamos De Hacer A Nosotros Mismos ¿Cómo Actúo Ante La Necesidad De Los Demás Es Muy Importante La Actuación Hermanos Porque Hay Veces Hermanos Que Respondemos De Una Forma Déspota Hermano Este Puedes Hacer Esto No Y ¿Por qué No le Dices A Julano De Tal Porque Me Tienes Que Andar Diciendo A Mí Igualmente Las Hermanas Oiga Hermana Esto Pues Dígale A Julana De Tal Allá Está Ella ¿Por qué Me Tienes Que Andar Diciendo A Mí Y Y Una Actuamos De Una Forma Hermanos Que Cualquiera Que Nos Oyera Cuando Nosotros Actuamos De Esa Forma Cualquiera Que Nos Oyera Que No Tiene Nada Que Ver Las Cosas De Cristo Dijera Este Es Mundano Este Es Del Mundo Por Su Forma De Actuar Ahora Hermanos Hay Palabras Que Se Pueden Decir Cuando Nosotros Tenemos Que Acomodar Algo Que No Nos Agrada Pero El Responder De Esa Forma Como Nosotros Hermanos Estamos Tratando De Ayudar A Alguien O A Un Hermano O A Una Hermana Que Viene Un Poco Herido Y Tal Venga De De Ese Tipo De Desprecios Y Viene Aquí Y Se Le Va A Responder De Esa Forma No Pues Yo No Sé Nada Pregúntele Al Pastor Él Es El Que Sabe El Hermano Olví Sabe Mucho De Eso También Allí Dígale A Él A mí No Me André Diciendo Nada Y Nos Quedamos Hermanos Y Fíjese Que a Mí Me Ha Tocado Escuchar Hermana Y Me Da Una Vergüenza Y El Espíritu Me Dice Mira La Forma De Actuar De Julano De Tal Porque Y Uno Y Uno Hermanos Que Sabe De Cómo Hacer Las Cosas De Esa Forma De No De No Este Lastimar Es Que De Lo Que Se Trata Hermanos De No Lastimar A Las Personas Se Está Hablando Hermanos De El Amor Al Prójimo Y Eso Es De Lo Que Debemos De De Estar Haciendo Ahora Hermanos Cuando Nosotros Tenemos Una Actitud De Esas No Vamos A Llegar Muy Lejos Porque Recuerden Hermanos Que Para Los Árboles Hicieron Las Hachas Y Va A Llegar El Día Hermanos En Que Alguien Un Poquito Más Alzadito De 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 Uno Lo Va A Poner En Su Lugar Por Lo Mismo Hermanos Porque Son Cosas Que No Le Agradan A Dios Y Que No Las Debemos De Estar Platicando Nosotros Es Todo Lo Contrario Debemos Nosotros De Actuar Con Amabilidad Con Amor Con Cariño Podemos Ayudar A La A La Persona En Vez De Gritar En Vez De Mandarla Con Alguien Más Podemos Ayudarla Nosotros Mismos Enseñándole Algo Que Que Pueda Ser Bueno Para Para Ella O Para Él También Hermanos Tenemos Cómo Nos Nos Comportamos Cuando Alguien Nos Pide Ayuda Es De Lo Que Estaba Hablando Amor De Cuando Se Pide A veces Ayuda Pues Hay Una Respuesta Muy Fea Muy Triste Y Eso Hermanos No Es De Actuar Mucho Menos Hermanos Cuando Ya Estamos Bien Centrados En Las Cosas De Dios Cuando Ya Hemos Crecido Lo Suficiente Espiritualmente Y Hablando Así Es Es Algo Muy Tremendo Que No Se Puede No Se Puede Tolerar No Se Puede Aceptar Y Sería Muy Bueno Hermanos Que Para Estas Personas Que Son Así Que Hubiera Alguien De Respeto Y Que Le Enseñara A Estas Personas Pero Es Claro Muchas Veces Por El Respeto Que Se Tiene Pues No Se Habla Pero Si Era Hermanos Para Que Alguien Se Le Quitara El Respeto Por Unos Minutitos Y Le Dijera Persona No Debes Hablar Así De Esa Actitud Habla Habla Como Cristiano Como Hijo De Dios Sería Muy Duro También ¿Verdad? Pero Pásen Pero Si Este Hay Muchas Cosas Que Debemos De Acomodar Y Esta Es Una De De Cómo Nos Comportamos Cuando Alguien Nos Pide De Su Ayuda Vamos A ver Hermanos Algunos Ejemplos De Esto Los Ejemplos Que Nos Pueden Ilustrar A Mirar Cosas Que Nos Van A Ayudar A Hacer El Bien Número Número Uno Dice Hermanos Cuando Tomamos La Actitud Del Experto De La Ley Es Cuando Solo Juzgamos Las Condiciones De Los Demás Cuando Tomamos La Actitud Del Experto De La Ley Es Cuando Solo Dice Juzgamos La Condición De Los Demás Y Esto Es 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 Claro Hermanos Muchas Veces Nosotros Participamos En Cosas Que Realmente Estamos A veces Mucho Más Mal Nosotros Que Que Los Demás Pero Nos Gusta Actuar Ahora Muchas De Las Veces Hermanos Estamos Juzgando Verdad Pero El Espíritu Nos Dice Que De Ti Y A veces Mejor Nos Callamos Y Ya No Hablamos Pero Es Porque El Espíritu Hermanos Nos Enseña Y Aprendemos De Esto Tenemos También Hermanos Ahí La Número Dos Dice Cuando Tomamos La Actitud De Los Ladrones Es Cuando Prestamos A Que Dice Que Cuando Tomamos La Actitud De Los Ladrones Es Cuando Prestamos Pero Cobramos Dice Réditos Altos En vez De Ayudar Amal Amolamos Más Pues Es Una Una Controversia Verdad Cuando Tomamos La Actitud Dice De Los Ladrones Es Cuando Prestamos Pero Cobramos El Rédito Alto Dice El Tres Hermanos Cuando Tomamos La Actitud De Los Religiosos Es Cuando Decimos Solo Voy A Adorar Por Tu Problema Voy a Adorar Por Tu Problema Y La mayoría De Las Veces No Lo Hacemos Cuántas Veces Hermanos Pasará Esto Hay 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 De Hermanos Que Se Nos Dice Oren Por Mí Ore Por Esto Ore Por Esto Otro Y Hermanos No Se No Se Ora Es Necesario Que Nosotros Hermanos Mantengamos Nuestra Mente Limpia Y Que Nuestra Mente Este Abierta Para Cuando Se Nos Diga De Que Tenemos Que Orar Por Alguien Lo Hagamos Exactamente Hacerlo Como Se Nos Dice Ore Por Julano De Tal Ore Por Esta Nosotros Hermanos Siempre Estamos Recibiendo A veces Llamadas De Que Ayúdenme A orar Por Esto Ayúdenme A orar Por Esto Otro Ok Y Yo Muchas De Las De 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 Hermanos Cuando Se Me Pide Orar Por Algo Muchas De Las Veces Lo Hago Allí Mismo Si Estoy En El Lugar Adecuado Que Puedo Allí Mismo Oro Por Por Esa Petición Y Siempre Ya Se Mantiene En Mi Mente Y Pues Ya Sigo Orando Pero Muchas De Las Veces Hermanos Hay Gente Que Nomás Dice Si 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 Hay Muchas De Las Veces Hermanos Que Se Pide Una Oración Ni La Persona La Que Le Está Pidiendo Ni Está En 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 El Sentido Escuchando Lo Que Le Está Diciendo Yo Le aseguro Que Muchas De Las Veces Si Le Volviera A Preguntar De Qué Le Dije Oh No 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 Entendí Bien Diga Vuelvamelo A Decir Pero Si Ya No Le Dice Nada Así Se Va Y No No Supo Ni De Que Habló Pues ¿Por qué Va a Orar? Por Algo Que No Entendió Ni Siquiera Estaba Poniendo Atención Por Eso Es La Importancia De Que Nosotros Hermanos Tenemos Que Poner Nuestro Oído Para Escuchar Bien Las Peticiones Que Nos Encargan En El Tres Tenemos Cuando Tomamos La Actitud De Los Religiosos Es Cuando Ok Esta Es La Que Les Acabo De De Que Solo Voy Adorar Dice Por Tus Problemas Y La Mayoría Dice Las Veces No Lo Hacemos Cuando Tomamos La Actitud Del Mesonero Es Cuando El Necesitado Se Convierte En Nuestro Negocio Ok Entonces Ahí Hermanos Dice Que Estos Son Recuerden Que Son Ejemplos Que Ilustran Nuestras Actitudes Como Nosotros Actuamos Como Nosotros Somos Cuando Hay Una Necesidad Entonces Aquí En la Cuatro Tenemos Cuando Tomamos La Actitud De Mesonero Es Cuando El Necesitado Se Convierte En Nuestro Negocio Y Esto No Debe De Estar Pasando Hermanos Los Negocios Entre Los Hermanos Dicen Que No Debe De Haber Porque No Debemos De Inmiscuir Los Lo Espiritual Con Los Negocios Ni Nada De Eso Que Tenga Que Que Ver Hermanos Porque Va Haber Problemas Cinco Tenemos Solo Tenemos La Actitud Dice Correcta Cuando Hacemos Lo Que El Samaritano Hizo Solo Tenemos La Actitud Dice Correcta Cuando Ayudamos A poco No Nos Sentimos Bien Hermanos Cuando Ayudamos A alguien Y Vemos Podemos Ver Resultados De ello Porque Recuerden Hermanos Que Dios Nos Dice Que Él No Se Queda Con Nada Y Él Todo El Tiempo Estar Cuidado De Nosotros Entonces Hay Hay una Satisfacción Cuando Nosotros Hacemos Algo Así Hermanos Porque Nuestra Conciencia Está Se Puede Decir Que Ya Calmada Tranquila Porque De otra Forma Hermanos Podemos Decir Oh Hubiera Ayudado Pero No Ayudamos Entonces Nuestra Conciencia Como anda Anda Mal Y a veces Tarda Para Olvidarse Entonces Cuando Lo Hacemos Hay una Satisfacción Y Estamos Tranquilos De la Otra Forma Andamos Con Eso Oh Hubiera Hecho Esto Hubiera Hecho Aquello Pero El hubiera Hermanos Ya Ya se Acabó Ya no Existe La Acción En el Momento Es la Importancia Eso es Lo que Nos Ayuda A ser Correctos También Hermanos Se Habla De que Se Detuvo A mirar La Necesidad De Otra Persona Sin Complejos Racistas Samaritanos Y Judíos No Se Querían Entre Sí Pero Ahí Pudimos Ver Ver Con El Caso De Jesús Y La Samaritana Que Ella Misma Le Dijo Si Era La Samaritana No De Cuando Le Dijo Que Porque Le Daba Agua No Si Ella Era Samaritana Y Y Judío Entonces Este es Algo Hermanos Que Se Nos Puede Lo Podemos Nosotros Poner No Importa Quien Sea Quien Vamos Nosotros A Servir No Solamente Vamos A Ayudarnos Entre Los Cristianos Y Solamente Voy A Ayudar Al Bautista Fundamental No Me Voy A Meter Con El Pentecostés Con El Mormón Y Con Eso No Es Nos Trata De 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 Decir Que Debemos Hermanos No Hacer Diferencias A Quien Vamos A Hacer El Bien Es Debe De Ser Para Todos Ayuda Debe De Ser Para Todo Para Todo Ser Humano Quizás Llevaba Prisa Pero Una Vida Valía Más Que Sus Negocios Esto Es Muchas Veces Es Duro Hermanos Y Y Y a veces Este No queremos Dejar aquello Por algo Que Es tan Importante Pero para Nosotros No lo es Hasta que Muchas de las Veces Lo hacemos Y actuamos Ayudamos Y después Podemos mirar Hermanos Que era Muy Importante Lo que Hicimos Pero si No lo miramos Así Lo dejamos Entonces Después Hay tristeza Dice También Dice Que Compartió Lo que Él Tenía Para Su Propio Consumo Como El Aceite Ok Entonces Todo esto Hermanos Que estamos Mirando Son Cosas Que Nuestro Señor Las puso Allí Hermanos Para que Nosotros Aprendamos De que Siempre Siempre Que Hagamos Algo Hermanos Nosotros El Señor Va a Estar Al Cuidado De Nosotros Él Va a Estar Al Pendiente De De Eso Que Nosotros Hacemos Bueno Y que Le Agrada A Dios Entonces Dios Hermanos Siempre Va a Estar Al Cuidado ¿Qué Pasó Con Con Este Aceite Hermanos No nos Habla De que Hubo Unas De Estas Que Se Rebozaban Hasta Tirarse No Al Principio No Había Nada Pero ¿Qué Hizo Dios Ahí Hermanos Él Suplió Y Es Lo Mismo Que Pasa Con Nosotros Hermanos Muchas De Las Veces Pues Tal Vez Diga Hay Un Necesitado Que Necesita Veinte Pesos Pero Es Lo Único Que Yo Traigo Ok Si Si Lo Hacemos Hermanos Los Damos Pudiera Ser Que Después Traigamos Un Poco Más De Eso Pero A veces Es Difícil Hermanos Entrar Nosotros En Eso Que Se Nos Hace Pues Es La Forma De Como El Mundo Actúa Y Nosotros Tenemos Todo Eso También Metido En Nuestro Sistema Pero Dios Hermanos Quiere Que Cambiemos Y Que Aprendamos Dice De Él Que Aprendamos A A Soltarnos Y A Creer Dice Porque Por Gracias Sois Salvos Por Medio De Que De La Fe O sea Que Dice Que Tengamos Fe Y Esto Se Se Hará Ok Hizo Un Esfuerzo Dice Significativo A Llevarlo Hasta El Mesón Ok Dice También Invertió De Su Propio Dinero Para Que Atendieran Al Herido Todavía Lo Atendió Lo Llevó Y Todavía Pagó Para Que Lo Atendieran Pues Ese es Un Buen Samaritano ¿Verdad? Y Yo Creo Que Este Hermanos Dios Quiere Que Nosotros Seamos Buenos Samaritanos También Pero ¿Cómo Lo Voy a Hacer? Porque Es Difícil Para Empezar Así Tan No Dice Lo Aprendemos Y Lo Vamos Haciendo Poco A Poco Vamos Poniendo Por Obra Hermanos Algo Podemos Hacer Hoy El Día De Mañana Nos Pueda Salir Otra Oportunidad Donde Podamos Actuar También Para Ese Bien Y De Esa Forma Hermanos Vamos A Ir Creciendo Espiritualmente Y Creyendo En Aquello Que Es Tan Difícil Para Nosotros Pero Que Para Dios Es Fácil Y Que Él Nos Puede Ayudar A Hacerlo O Tener Aquello Hermanos Si Tenemos Fe Porque Aquí Nos Habla Hermanos De Que Este Samaritano Pues Se Pudiera Decir Que Dio Todo Por Él La Conclusión Hermanos A Nuestros Alrededor Hay Hay Mucha Gente Herida Y Nosotros Tenemos El Aceite Que Viene Siendo El Espíritu Santo Que Puede Sanar Sus Heridas La Pregunta Es Estamos Dispuestos A Mostrar El Amor De Dios Al Prójimo Esto Hermanos Depende De Cada Uno De Nosotros Como Vamos A Seguir Viviendo Nuestras Vidas Le vamos A hacer Un Cambio Vamos A Empezar A Actuar Diferentes De Como Somos Hacíamos Cosas Que No Le A Daban A Dios Ahora Vamos A Trabajar En Ellas Para Que Ya Que Hagamos Sea Agradable Ante Los Ojos De Dios Y Que Nuestra Forma De Ser Cambie Y En Lo Que Nos Habló Hermanos El Estudio De El Examinarnos A Nosotros Mismos Es Nos Hemos Preguntado A Nosotros Mismos Cómo Actúo Cómo Soy De Verdad He Cambiado Porque Hermanos El Espíritu Santo Mora Dentro De Nosotros Él Está En Nosotros No Me Diga Que No Le Arredar Guille Cuando Hacemos El Mal Nos Habla El Espíritu Santo Hermano Nos Ha Dicho Cuántas Veces Por Qué No Actuaste De Otra Manera Por Qué No Actuaste Diferente Por Qué No Actuaste Por Qué No Lo Ayudaste Por Qué No Lo Hiciste A Veces Tiene Que Andarnos Diciendo Una Gente Del Mundo Hermanos Cómo Tenemos Que Hacer Las Cosas Que Le agradan A Dios Es Triste Nosotros Tenemos Que Enseñar Eso A Los De Allá Fuera Una Vez Me Dieron Una Cachetada Fuerte En El Parque De Allá De Chapultepec Se Cayó Un Niño Se Resbaló Cayó En El Lodo Yo Traía La Ropa Hermanos Para Darle A E Pero Tal Vez Por Vergüenza O No Se Qué No Actué Y Otra Persona Que Estaba Y Actuó Y Agarró La Ropa Y Le Dijo Al Niño Vente Para Acá Porque El Niño Estaba Llorando Porque Le Iba A Pegar Su Mamá Agarró Al Niño Le Dijo Métete Ahí A Esa Ve Y Ponte Esta Ropa Esta Es la Misma De La Que Tú Traes Y Lo Puso Bien Guapo Al Niño Y Le Dijo Si Quieres Tira Esa Y Ves Con Tu Mamá Dije Wow Tal Vez Yo Haga Traído También Ahí La Misma Ropa Pero Fue Un Tremendo Tremendo Golpe A Mi Ser Que Dije Debo De Actuar Debo De Cambiar Porque Alguien Del Mundo Dije No Me Deber Estar Enseñando A mi Cómo Debo De Actuar Cómo Debo De Vivir Mi Vida Cristiana Y Estas Son Las Cosas Hermanos Que Nos Deben De Doler Y Después Nosotros Actuar Si Es Por Vergüenza Oso Pedirle A Dios Ayúdame A Hacer Cambios En Mi Vida Porque Esto Me Estorba Y Que Yo Después Pueda Actuar De Esa Manera Que Como Vamos A Orar Hermanos Amado Y Bendito Dios Le damos Le damos Gracias Señor Gracias Por Por Ese Amor Tan Grande Que Usted Tiene Para Con Nosotros Mi Dios El Amor De Nuestro Señor Jesucristo Dio La Vida Por Nosotros Mi Dios Nos Demuestra Ese Amor Que Tiene Para Cada Uno De De Los Que Vivimos En Este Mundo Señor Quiere Cambiarnos A Todos Quiere Y Que No Perezcamos Pues Le Pedimos Mi Dios Para Que Nos Siga Ayudando A Nosotros Como Hijos Suyos A Ser Cambiados Mi Dios Y Hacer El Bien Desechar El Mal Dar Amor A Los Demás Y Hacer Cambios En Nuestra Forma De Vivir Mi Dios Ayude A Cada Uno De Mis Hermanos Señor Que Han Estado Aquí Escuchando El Estudio Y También Le Bendición El Estudio Señor Y Que Pongamos Por Obra Lo Que Hemos Escuchado Señor Gracias Le Damos Por Todo En Cristo Jesús Amén